7-8 Ya solo lo hace y no me llama No sé si está ocupada Y no lo tinto aquí en mi cama Tú eres la madre del cielo Cuando cae en la noche Tu cuerpito me pide que arrope Y no entiendo por qué Siempre te lo invitamos a mi noche 7-8 Yo aquí me encuentro Hasta en tus sueños Y yo me alegro Cuando te beso Yo aquí me encuentro Hasta en tus sueños Y yo me alegro Cuando te beso Ay mi vida Conservo el día Que nos vimos a escondidas Que nos enteré Tu familia Que lo hicimos 7-8 Después nos fuimos A un largo viaje Y sin detalles Me enamoraste Me tienes loco De aquel día De tu desvelo En mi compañía Tú no te olvidas De esas risitas Que yo te daba Cuando te cremilla Y al acariciarte Me provocaste Me provocaste En tu cama 7-8 Yo aquí me encuentro Hasta en tus sueños Y yo me alegro Cuando te beso Yo aquí me encuentro Hasta en tus sueños Y yo me alegro Cuando te beso 7-8 Yo aquí me encuentro Hasta en tus sueños 7-8 Y yo me alegro Cuando te beso Yo aquí me encuentro Hasta en tus sueños 7-8 Y yo me alegro Cuando te beso Dímelo Maquiavélico Ey Israel de aquí Muñeco baby Ey El nene de Ecuador Otro beso 7-8 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